Hey amigos que tal? En esta casa teníamos el problema de que un parchero diferente vino a ser un parche aquí y la textura no fue machada Yo como lo hago para volver a hacer textura es que le pongo una manita de pasta así como lo pueden ver aquí no se si en la camara se aprecia pero le acabo de hacer una manita de pasta y lo que hago es que nomas le borro la orilla como siempre y encima de lo que ya es smooth yo sprayo mi textura porque si le sprayan encima de la textura que ya esta no les queda igual así que ahorita la voy a sprayar y se los muestro en breve y luego amigos y luego amigos después que se seco lo único que hacemos como les dije es alijar la orillita así asegurarnos que no tenga ningún borde y estamos listos para la textura ok ahorita la sprayamos no tenemos mucho aire en el compresor porque lo lo hemos conectado ahora sí pues ese es el knockdown que está esprayado vamos a esperar que se herede por unos 5 minutos y después hacemos el planchado ok ya pasaron unos 5 minutos y ya hasta se cambia de color cuando ya está listo para planchar y ahora lo único que hacemos es que agarramos nuestra navaja con la parte bueno esta la voy a limpiar todavía ok ya solamente vamos a planchar primero limpiamos la esquina ok y ya luego le planchamos y viene a ser así de esa manera y nunca de 100% pero los acercamos lo más que podemos lo más que lo más que lo más que lo más que lo más hemos terminado así ha quedado el parchecito espero les guste si les gusta no olviden de dejarnos un gran like y compartir nos haría bien y gracias por los 4.000 que están suscritos en el canal un saludo que Dios los bendiga nos vemos hasta un próximo bye